Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Que el amor es simple y a las cosas simples que el amor es simple y a las cosas simples que el amor es simple y a las cosas simples. Gracias. Gracias. Gracias.